Gente, el día de hoy les quiero compartir un emulador de Android que se encuentra totalmente optimizado. Este emulador no está consumiendo muchos recursos como lo hacen otros emuladores, así que por ese motivo te lo vine a compartir el día de hoy. Si quieres obtenerlo, quédate en este video porque ya vamos a comenzar. Este emulador pues no es tan nuevo, ya muchas personas lo conocen, pero no es tan popular. Así que por eso el día de hoy te lo voy a compartir. Bueno, yo ya lo he probado, vamos a ver si es que este emulador ha mejorado para jugar al Free Fire en PC. Así que gente, pues vamos a descargarlo. Lo que nosotros debemos de hacer es ir al enlace que va a estar en la descripción de este video. Cuando tú ingreses a ese enlace te va a llevar a mi página y desde aquí tú vas a poder descargar el emulador que vamos a ver el día de hoy. Como te digo, este emulador no es tan nuevo, pero no muchas personas lo conocen. Este se llama Momoplayer, tiene un nombre muy parecido a Memoplay. Así que bueno, vamos a descargarlo. Te vas a venir un poquito por abajo y aquí vas a encontrar el enlace. Una vez que tú le des un clic, te va a llevar a la página oficial para que tú puedas descargar la última versión. Como te estás dando cuenta, este emulador cuenta con tres versiones. La versión normal es la que se encuentra aquí que dice descargar gratis para Windows. Tenemos la versión de 64 bits y también de 32 bits. También tenemos una versión que es para el Free Fire. La verdad es que nunca la he probado. No sé si se encuentra totalmente optimizado para jugar al Free Fire. También tenemos una versión de Momoplayer X que esta contiene pues el Android 10 y esta se encuentra en fase beta. Aquí bien me lo dice. Tú puedes descargarte la versión que a ti más te guste. En este caso vamos a descargarnos la versión normal. Voy a descargar la que dice de 64 bits. Voy a guardar en este momento en el escritorio, el instalador. Y ahora solamente debemos de esperar hasta que este proceso se termine. Si te preguntas cuál debo descargar de estas dos versiones de 32 o 64 bits. Si tú tienes Windows 10 y Windows 11 te puedes ir al botón de inicio y le puedes dar un clic derecho. Y entras en la parte que dice sistema para poder ver el tipo de sistema que tú tienes. En este caso yo tengo uno de 64 bits. Así que por ese motivo yo me descargué la versión de 64 bits. Si tú tienes una de 32 pues te vas a tener que descargar el instalador de 32 bits. Una vez que tú ya completes la descarga te va a dejar un archivo como este. Le vamos a dar doble clic para abrir el asistente de instalación. Te tiene que salir la siguiente ventana como la que estás viendo ahora. Vamos a esperar hasta que nos dé el botón de instalación. Tú le puedes dar un clic en este botón de aquí y el instalador se te va a instalar. Si tú quieres cambiar el lugar en donde se va a instalar le puedes dar clic en donde dice personalizar la instalación. Te va a salir esta opción para que tú puedas elegir el lugar en donde tú lo quieres instalar. En este caso yo lo voy a dejar por defecto. Así que le voy a dar clic en donde dice comienza a instalar. Esto es totalmente automático. Solamente debemos de esperar hasta que la instalación termine. Una vez que se termine la instalación automáticamente se va a abrir el emulador y te va a salir una ventana del firewall de Windows. Aquí tú tienes que darle en permitir acceso para que puedas tener internet dentro del emulador. Ahora nos pide iniciar sesión en la Google Play para poder descargar las aplicaciones. Si tú quieres le puedes dar clic en el botón en donde dice iniciar sesión. Y aquí pues obviamente vas a tener que meter tu cuenta de Google Play. En este caso por el tema del video pues no lo voy a hacer sino que yo voy a instalar un APK que yo ya tenía del Free Fire. Para instalarla me tengo aquí esta aportada de acá que dice instalar archivo APK. Le voy a dar un clic y aquí me va a aparecer la ventana en donde yo tengo que buscar el archivo APK. En mi caso lo tengo en el escritorio. Voy a abrirlo y la instalación de este APK pues va a ser automática. Si tú quieres el APK de Free Fire te lo voy a dejar en la descripción de este video para que te lo puedas descargar. Como ya pudiste ver ya tengo el APK de Free Fire instalado así que voy a ingresar. Y aquí te voy a explicar qué plataformas podemos utilizar para poder ingresar al Free Fire. Normalmente tenemos a Facebook y también tenemos la de BK y Google. En este caso te voy a enseñar el proceso para ingresar con Facebook ya que a veces los emuladores tiran un problema. Vamos a ingresar y bueno aquí está el problema como te acabé de mencionar. No te preocupes si te sale esta ventana. Lo único que tú tienes que hacer es ir hasta el buscador y vas a buscar o vas a escribir en este caso Facebook. En este caso vamos a ingresar directamente ya a la página de Facebook y aquí nosotros ya podemos iniciar la sesión. Obviamente voy a meter mi cuenta así que te veo más adelante. Bueno gente como puedes ver ya acabé de meter mi cuenta de Facebook así que bueno vamos a darle en el botón de continuar para poder acceder a nuestra cuenta de Free Fire. Bueno gente lo primero que debemos hacer es configurar el emulador. En este caso los controles. Los controles ya vienen configurados. En este caso ya tengo mi buscador personalizado para que no me de ningún tipo de problema. Ya tengo aquí ya mi configuración y lo que tú tienes que hacer es cambiar las teclas. Si tú quieres cambiar las teclas por tus teclas favoritas tú lo puedes hacer antes de esta opción de aquí que se llama mouse y teclado. Tú le das un clic y aquí tú vas a poder cambiar lo que sería tus teclas. En este caso yo ya tengo configurado todo el emulador. Puedo mover esto por aquí porque si no se me buga con la granada. Y esta parte de aquí tú con esto tú vas a poder entrar al modo de disparo. Con decir modo de disparo quiero decir que tú con esto vas a poder utilizar tu mouse y tu teclado. En este caso yo utilizo la tecla control así que la voy a dejar por defecto. Si tú la quieres cambiar lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. Y para guardar los cambios pues le tenemos que dar en el botón que dice guardar. Gente ya estuve estrechando la sensibilidad. Este emulador tiene la sensibilidad que tiene todos los emuladores en agua baja. Tiene una sensibilidad que cuando suspende funciona sin ningún tipo de problema. Pero cuando ya deja de suspender ya se te complica mover la cámara. Si quieres mover hacia un lado se te va a hacer un poco duro. Y si quieres mover hacia el otro lado también. Esto generalmente pasa mucho cuando tú saltas. Por ejemplo aquí tú quieres no saltar y moverme hacia la izquierda y no puedo. Es que básicamente esto es un problema que tiene casi todos los emuladores en gama baja. Siendo estoy sincero la sensibilidad no me gusta para nada. A mí me gusta más una sensibilidad muy fluida. Pero este emulador pues no la tiene. Algo que sí tienes que saber es que este emulador se encuentra totalmente fluido. Porque hasta ahora pues no he sentido casi caída de FPS. Ni siquiera siento que vaya liveado. En su página oficial dice que este emulador es para PC de bajos recursos. No te puedo confirmar de que sea un emulador a 100% para PC de bajos recursos. Porque no tengo una. Pero si tú tienes una puedes probar este emulador. Quizás te funcione. Y si te funciona no olvides de dejar un comentario. Ya que muchas personas quizás vean tu comentario. Y le puedas ayudar con la información. Vamos a ver este cuánto es que está consumiendo este emulador. Como puedes ver tenemos el mobile player. Y está consumiendo casi 240 MB. Esto ya me quiere decir a mí que download si va a consumir bastante. Porque apenas habíamos visto la aplicación. Y nos falta buscar el programa de virtualización. Y aquí está como puedes ver se llama Nemo. Y este está consumiendo casi unos 540 MB. Si mis cálculos no me fallan. Más los 240 MB. Estamos consumiendo casi 780 MB de memoria. Si tú lo ves esto pues es un consumo aceptable. Lo pongo aceptable porque hay emuladores que me han consumido más memoria. Por ejemplo el game loop. El me llega a consumir más de un giga. El de margaga también. Y este emulador pues se queda en 780 MB. Si te preguntas que emuladores consume menos. Los emuladores que yo he comprobado son LED Player y MSI y Bullstack. Son los que menos consumo hacen de memoria. Y prácticamente el consumo del CPU es casi lo mismo. Siempre está entre un 10 a un 15%. Como te decía este emulador no es el que menos consume. Ni tampoco es el que más consume. Así que le podrías dar una oportunidad. Pruébalo. Quizás te funcione. O si no. Te invito a que pruebes los emuladores MSI y Bullstack. Y también el de Player. Que son los emuladores que últimamente se han optimizado muy bien. Si tú quieres que te enseñe a cómo configurar este emulador. Que te enseñe cada parte muy bien explicada. Déjamelo saber en la caja de comentarios. Si el emulador te gustó. No olvides que me puedes apoyar. Dejando un gran like. Si este video también te gustó. Te invito a que te suscribas al canal. Y bien gente yo me despido. Y espero verte en el siguiente video de este canal.